Hola a todos nuestros amigos de CineGamers y bienvenidos a esta pequeña videogame que les hicimos para sacar el logro de deslizamiento. La verdad es que originalmente no pensaba sacarlo, pero después de que estaba checando la lista de mis amigos que jugaron este juego y vi que solo uno lo sacó, me dije, igual y si está medio complicado y mientras que lo grabé, pues si me tardé, digo no me voy a tardar de horas y horas, solo como que le estuve pensando, y me habré tardado unos 10 minutos en sacarlo. La forma más encella, según a mi parece, para sacarlo va a ser en el stage número 2 de la quinta noche, como aquí pueden ver, y lo vamos a sacar, bueno, así después de ponerlo a leer mucho tiempo, dije, al parecer nos tenemos que deslizar en 6 cubos, más bien 5, pero si lo hacemos en 4 no nos cuentan, entonces pues si, está medio complicadín. La verdad es que solo necesitan ver este video, y con el video pues se van a dar una idea de cómo sacar el logro. O bueno, para nuestros amigos del Play 3, trofeo. Si pueden contar ahí, son 5 bloques, entonces voy a mover este hasta el otro lado y después me voy a deslizar. Vamos, 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 jala, para para otro lado, empuja, y ya nada más me desliza y me bota el logro. Entonces, este, bueno, como pueden ver aquí ya me salió, no es nada complicado, espero que les haya ayudado y nos vemos la siguiente vez. Gracias. 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 Gracias.